Bueno mi plebada, este es para todos los vatos que están en la sierra, en el mero mero pico del águila o en el mero mero punta del cerro Vijón, que mayoría de veces cuando tú estás allá arriba. Bueno mi plebada, para toda esa plebada que llega y baja de la sierra bien seco, recuerden muy bien, si quieres tener una noche inolvidable, sigue los consejos que les voy a dar, recuerden muy bien, el día de mañana cuando esa fiera te mire, te va a mirar con unos ojitos de gatito que te va a decir, vámonos, que se prenda en este momento el cerro. Yo tengo la receta especialmente para esa jaina y para ese vato que dice, compa, la neta yo me aviento de esto, pero quiero darle macizo hasta que el cuerpo aguante, que ella misma diga, hey daddy, vámonos recio. Más que nada plebada, tengo la gomita especial que muchos vatos en este momento, en esta licorería se vende como pan caliente, mayoría de vatos vienen y me dicen, sabes que tiger, dame unos 5 porque me voy a jocón, desgraciado, con todo el respeto son las palabras que yo uso, desgraciado perro. Este compa, si anda hambriento, des de cuenta cual es el tipo de gomita que yo recomiendo, especialmente para los vatos como mi edad que yo tengo 30 años, solamente comete la mitad, compa, si ya tienes 50 o 46 o 45, cómetela toda viejón. Bueno mi plebada, este es el producto que se me vende bien bonito aquí en California, como les digo, si llegas a comértela, cómetela a mitad, plebada, si quieres llegarle bien a tu amante, a tu esposa, a tu querida, a tu amiga, etc., llégale bien puesto, vete bien prendido como un tigre de bengala, ámonos recio, este es el producto que yo recomiendo. De hecho, este producto te dura casi una semana plebada, y recuerda, si la jaina también jala, llévala esta, yo tengo la gomi para las morras, las morras, compa, se ponen bien locas, se les prende bien bonito los ojos, y dicen, one more time daddy, you already know what I asked, what's going on? Iba a decir otra cosa, pero ya no lo digo, ámonos, miren, esto especialmente para los hombres, mayoría de veces los vatos me la compran para que se vayan a Tijuana, ámonos recio, los desgraciados llegan con una pinche sonrisa, me dicen, tigre, la neta te brincaste la barda, uh, no manches, me comienzan a contar sus experiencias, que me dicen, conocí una colombiana, hijo de su madre, los cabrones con las colombianas. Bueno, mi plebada, este es el producto para las jainas, si la quieres prender bien bonito, no la esperes tanto, compa, sabes que, mija, llégale, no la pienses tanto, préndete tú solita, ámonos, que se prenda bien bonito el cerro, una raya más al tigre, esta es la especial, sinceramente, muchos vatos vienen y me la piden hasta las jainas, porque quieren tener los ojos de recuerto. Plebada, ya saben muy bien quién está presente, Tiger, y no debe de faltar la miel para las jainas, este es el amiel, miren, se prende bien bonito, señoras de 55 años me la compran, chabalonas de 25 también y las de 30, ¿por qué? Al chile, como dicen acá, sinceramente, Tiger, yo quiero experimentar algo nuevo en mi vida, ámonos. Y este producto se vende como pan caliente, una raya más al tigre, aquí estamos en la ciudad de Pomona, levantando muertos.